Hola que tal amigos les habla el tío Mario en esta ocasión un nuevo vídeo muy contento aunque bueno no tanto realmente pero estoy seguro que la mayoría de ustedes lo va a estar cuando vean o ya vieron esta noticia que les comento rápidamente no sé si ustedes pasó que el día de hoy porque ahorita son las 2 de la tarde bueno aquí en Monterrey son las 2 de la tarde y pues alguno de ustedes ya a lo mejor tuvo la oportunidad de entrar a su servidor y jugar y todo de así relajado como recordarán desde el pasado mes de noviembre del año pasado han habido varios kicks muertes y todo el pedo gente que no le compensaron nada gente que pues es como que nada más se enojó que mandó correo y les dieron un copy paste y todo ese pedo bueno déjenme decirles que en resumen se supone y como dato adicional si ustedes no encuentran esto en su personaje no se quejen conmigo quejense con ellos yo no soy cipso yo les paso la información para que ustedes lo chequen y pues se pongan en contacto con ellos se supone que se compensaron todas las muertes regulares de un de pbe que quiere decir que te haya matado a una criatura las muertes de pp hasta donde tengo entendido creo que no fueron compensadas las demás si lo fue ahora en la noticia también nos mencionaba que el año pasado en diciembre nos habían publicado un cuadrito un cuadrito donde mostraba cómo estaban estas muertes sí y haz de cuenta que ahorita nos ponen otro cuadrito para que veamos cómo está este pedo sí o sea una comparación de cómo jaló todo este pedo y se lo voy a mostrar aquí de una sola vez otra cosa también aquí lo que nos marque es que por favor si ustedes no recibieron su experiencia o algo intenten con desconectarse y volverse a conectar y esto pues ya con esto podría agarrar en la experiencia y todo ese pedo ahora o si lo de los cuadritos chequen este es el cuadro de diciembre si este que ven en pantalla es el cuadro de diciembre como pueden ver el color gris muerte regular naranja muerte que se le que no perdiste nada ni experiencia ni blessis ni nada y los azules que son las muertes compensadas de esas que te moriste manda este correo o después de cierto tiempo se te regresó tu experiencia y tus skills y todo ese pedo ahora lo que les va a sorprender bastante es el cuadro de este mes y bueno que corresponde a diciembre porque éste termina en diciembre 4 éste empieza un poquito y empieza desde esa fecha hasta enero 18 verdad que es que es el día de que fue el día de ayer perdón checamos esto y nos dice también que la razón fue por la que su sistema falló y que eso fue de su lado y que por eso lo decidieron así este es el cuadro de enero si ahorita lo que hice yo fue hacerlo demasiado grande para que puedan apreciarlo bien miren aquí como podemos ver en esta parte a las muertes de diciembre 1 diciembre 3 no sé si se dan cuenta que empiezan a disminuir si el color naranja y el azul que son las muertes compensadas pero la gente se igual sigue muriendo y como ustedes saben pues también en esas épocas había demasiados kicks y estaba todo injugable ahora yo no puedo hablar acerca de los días 29 al 10 porque yo estuve de vacaciones como recuerden yo estuve de vacaciones en los ángeles y por consecuencia no jugué esos días así que no vi tan afectado pero sí me morí de todas son este pero no sé si se pueden dar cuenta aquí la cantidad de muertes de color gris que son las que te quitan todo experiencia blessings skills aumentó radicalmente y las muertes compensadas y las muertes sin perdida o sea el color naranja y el azul disminuyeron o sea ustedes pueden ver el tamaño de la barrita y es una pendejada muy pequeña de manera que eso o solamente un puñado de personas pudieron beneficiarse de esto y que pues no perdieron nada y tuvieron suerte afortunadamente ya con esta actualización que bueno esta noticia que nos ponen ellos aquí se supone que ya esa experiencia va a regresar ahora yo me había muerto con mi paladina hace unos días más que ahorita para que vean esta noticia no significa que los kits ya los quitaron no siguen habiendo kits solamente que se supone que el sistema está jalando otra vez se supone tengan cuidado nada más bueno les decía mostrar lo que tienen que ver aquí es que por ejemplo ya cuando ustedes conecten y vean ese pedo voy a hacer un poquito más grande aquí el server log para que ustedes lo puedan ver y ahí está vamos a conectar con el paladín que les digo el paladín es el char con el que me había muerto y aquí como pueden ver no sé si alcanzan a notar que subí nivel sí ahora aquí dice tu muerte de tal día fue compensada por esto y haz de cuenta que tú es esto skill y tú y tus blessings o te fueron enviadas por tu inbox bla 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 por cada civil etcétera 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 además tengo que checar mi inbox y ahí debería de estar ahora como les decía más o menos van a encontrar esto aquí no sólo van a encontrar esto aquí cuando está con usted a escuchar van a encontrar ese pedo si hace que no ya sé que no tengo tanto pero una vez que tengan esto ya listo chequen y todo el pedo ahora quiero hacer una mención a algunas personas que se van a ver beneficiadas de esto y quiero que ustedes me lo dejen aquí en los comentarios cuántos niveles recuperaron cuántos debes les dieron porque si estuvo muy intenso ahora ahí les va para que para que vean a lo que me estoy refiriendo chequen esto aquí está esta persona no sé si se dan cuenta fue hackeada si fue hackeada y pues obviamente pues se le ruqueó hasta cierto nivel imagínense la emoción de esta persona digo no ha conectado desde diciembre 26 27 perdón no ha conectado a diciembre 27 imagínense la emoción de esta persona cuando conecte al rato y vea que le van a devolver casi todos o sea bueno más bien todos sus niveles que perdió imagínense la emoción que va a tener esta persona cuando le devuelvan todo eso imagínense la emoción ahora otra persona que ya le pasó esto bueno aquí un saludo para manolo te sabes un abrazo muy grande de aquí hasta venezuela un brazo un abrazote bueno esta persona también pasó le pasó lo mismo pero el único problema fue que él no murió por o sea él no murió exactamente porque exentibia sino que como ya saben que en venezuela pues tienen patria con maduro pues a veces el internet es caca machín este y pues bueno murió algunas veces por esa mamada pero pues como ya los allá pasó este tiempo ya se entró el día conectó para las recompensas o para la devolución de su experiencia pues como pueden ver su experiencia es nivel 416 sabiendo que antier era 404 este y pues sí o sea les digo un saludo muy grande a estas dos personas y si alguno de ustedes le pasó algo parecido entren a sus chars y pues tuvieron suerte porque si los hackearon y los ruquearon o algo así pues tuvieron suerte ahora imagínense el caso más extremo que alguien que hayan ruqueado y literal hasta rucard este imagínense que le devuelvan toda su experiencia pinche level 500 en rucard así bien grosero estaría bien grotesco ese pedo pero en fin amigos eso es todo por el vídeo del día de hoy espero que estén muy contentos si no quieres perder videos nuevos asegúrense de suscribirse y no olviden unirse a mi legión en facebook y twitter para que pues ahí estemos en contacto si quieren preguntar algo mandar mensaje etcétera 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 si les gustó lo que era en este vídeo no olviden dar al like y seguirme en twitch para el contenido en vivo y bueno comenten en este vídeo acerca de tu opinión si cuántos leves te devolvieron no te devolvieron nada no te han dado nada conoces a alguien que le hayan devuelto un chingo de levels o qué pedo pero pues sí o sea eso déjenme aquí en los comentarios cuántos leves les dieron cuánto recuperaron todo ese pedo si les dieron leves de más porque creo que si hay casos muy raros que les dieron level de más pero bueno déjenlo aquí en los comentarios un abrazo muy grande a todos los vídeos los vernos en el próximo vídeo bye bye